a todos. Pues listo, seguimos en este estudio, espero que puedan llevar esto de la mejor manera posible a cabo. Seguimos desde aquí el Holiday Inn en Puebla y con las enseñanzas del maestro Saint Germain y vamos a ver justo esta ley del ser. La ley del ser me gusta observarla y pensarla como la primer ley de la vida, la ley de la cual se desprende todo lo demás. Y es muy sencillo mentarla y recordarla. Todo es uno. ¿Cómo es? Todo es uno. La ley del ser nos dice que todo es uno. Entonces, en el ser es la vida en su totalidad. Es en la cual después de esta ley se manifestaron siete leyes o los siete principios universales para que nos demos cuenta que todo depende de nosotros mismos. Si tú piensas algo por mentalismo, eso vuelve a ti para que te des cuenta. Que no hay otros. Que eres tú pensando así como en un frontón y regresándote. Si tú piensas mal de alguien, alguien va a pensar mal de ti. Si tú hablas mal de alguien, alguien va a hablar mal de ti. Principio de causa y efecto. Por vibración, ¿verdad? Ley de vibración. Con aquello que te conectas, eso crece, eso lo atraes, eso viene a tu vida. Y al mismo tiempo, todo es impermanente, ¿verdad? Por generalmente de la ley del ser, ¿qué nos dice? Que todo es uno. Entonces, esta ley del ser es la ley de la cual viene tu presencia yo soy. El yo soy es la ley del ser en ti. Entonces, cuando tú dices yo soy, estás ejerciendo tu ley del ser y estás tú reconociendo ese poder de la vida dentro de ti, donde quiera que te encuentres. Entonces, cuando dices yo soy, no te refieres a tu personalidad, no te refieres a tu parte humana, tú te refieres a la conciencia superior, también conocida como supra-conciencia o conciencia divina. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, cuando tú dices yo soy, estás jalando desde tu conciencia superior todo lo mejor, toda la verdad, todo el amor. En el rayo azul, toda la protección. En el rayo dorado, la sabiduría. En el rayo rosa, el amor. En el blanco, la pureza, la ascensión. En el verde, la salud. En el oro rubí, la paz y prosperidad. Y en el violeta, la libertad y el perdón. Es una técnica muy sencilla, por medio de los colores de los siete rayos, para que cada uno de nosotros jale esas virtudes a su vida. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. La gran pregunta del millón. ¿Qué deseas en tu interior? ¿Cuál es ese deseo? Dense un minutito para pensarlo. ¿Qué deseo verdaderamente? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué vivo acá? ¿Por qué vine aquí? ¿De qué se trata este show? ¿Cuál es mi verdadero deseo? ¿Qué es lo que quiero hacer en mi vida? ¿Qué es lo que quiero yo expresar? ¿Qué es lo que quiero yo manifestar acá en mi vida? Y ese deseo se llama el deseo del corazón. Ese deseo a veces es un deseo secreto y todo lo que es secreto es sagrado. Y ese deseo sagrado es vive dentro de ti. Muchas veces no se lo hemos contado a nadie, pero en realidad eso está dentro de cada uno de nosotros. Es muy lindo que permanezca allí. Y todo, como dicen las escrituras, todo lo que pidas en secretos te se da dado en público. Todo lo que tú creas en tu interior funciona así. No importa cuál sea ese deseo, la esencia de ese deseo es ser libre y tener todo lo bueno que requieres. El deseo de tu corazón debe tener que ver con esta libertad de expresarte, de sentir, de moverte, de amar como tú quieres amar, de dedicarte a lo que quieres dedicarte, de que todo lo bueno en tu vida se exprese. En esencia, todos tenemos ese deseo del corazón, cada uno pues se vuelve particular. Y la ley de la vida, o sea, la ley del ser, la luz que hace latir tu corazón, produce en ti ese anhelo. Nosotros tenemos, no nos podemos quitar ese anhelo del corazón en la vida. ¿Por qué? Porque está con nosotros. Y todo lo que nosotros hacemos, movemos y demás, es esa búsqueda. El gran asunto es que tanto nosotros nos colocamos allí cerca de cumplir con ese anhelo o no. Como les platiqué, hay personas que de pronto hacen cosas que les van a desviar de ese propósito. Se distraen, se desvían y no logran cumplir ese deseo de su corazón. Y al contrario, cuando uno está franco y sabe que existe ese deseo interior y tiene esa chispa, digamos así, de cumplir con algo, ir adelante, como lo dijo, este, ¿cómo te llamas? Disculpa. Elis. Me identifiqué mucho cuando ella dijo, no sé qué hago aquí, ¿verdad? No sé quién soy, no sé de qué se trata todo este asunto, no sé para qué tanto show. Eso es verdad, ¿entienden? La realidad es que corremos por la vida y a veces no sabemos por qué hacemos lo que hacemos y por qué nos movemos y para qué tanta cosa. Y por el otro lado, existe esta posibilidad del estudio del ser, que es justamente una enseñanza muy antigua en Oriente y en Occidente viene esto a través del yo soy o del I am en inglés o en cada idioma el yo soy funciona de acuerdo al idioma que tú hables nativamente, digamoslo así, y ese yo soy se conecta contigo. Por ejemplo, en inglés es I am y ese I am en Oriente es OM, del I am, al OM, es prácticamente el mismo trabajo. Es un mantra, justamente el I am, así como lo es el yo soy. Y el yo soy en español es una palabra que se lee igual de derecho al revés, ¿verdad? ¿Cómo se le llama a esas palabras? Un palindromo, ¿verdad? Qué bueno. Cultura, ¿verdad? Para todos. Entonces, cuando les pregunten en su casa ¿qué aprendí hoy? Yo soy. El yo soy es un palindromo. Ya lo tienen, ¿verdad? Yo soy de palindromo. Yo soy es un palindromo. Entonces, las puertas de oro. Les tengo que confesar que cuando yo empecé a estudiar metafísica, a mí, cuando empezaba a escuchar estas actividades y demás, me entró una seguridad de algo intangible. O sea, un sentimiento de seguridad. Dije, ¿por qué me siento seguro? ¿Por qué me siento bien? Si en realidad, pues, o sea, no hay una cuestión que yo pueda definir me siento bien por esto, ¿me entienden? Dentro de este rush o este ir de arriba abajo sin rumbo en muchas ocasiones. Pero yo sentía, yo tenía la sensación de que había una puerta, así como en un lugar del salón, una puerta dorada, como que yo estaba muy cerca de esa puerta y esa puerta tendría todas las respuestas que yo podría necesitar. O sea, como la seguridad de que si no, yo no sé algo, pero sí hay un lugar a donde puedo acudir para saberlo. Y esa sensación sigue existiendo, pues. Todo estudiante de metafísica, si se pone a censar, ¿verdad?, su vida, en metafísica pasa una sensación de llegar a un lugar seguro, como llegar a un buen puerto, como estar cerca de casa, como tocar, en este caso, pues, el santuario del corazón, como llegar a esos sitios. Y entonces, yo estaba muy joven, tendría 19 años en ese momento, y cuando uno es joven, es inocente, y le dije a la persona que estaba ahí en turno, este, que yo tenía una gran preocupación. Me preocupa la gente de afuera, le dije a esta persona, porque esas personas todavía no tienen este, no tienen esta seguridad que yo siento aquí. Esa persona me miró con ojos así, este, como se dice, pues, como si yo fuera un raro, y me dijo, pues, así como que tú, ¿tú quién te crees para sentir eso? Y yo me cuestioné mucho tiempo, porque esa persona me cuestionó ese sentimiento de seguridad. Para no hacerles el cuento largo, esa persona, pues, acabó muy, muy, este, discordantemente su vida y demás, y al revés, yo pude comprobar que ese sentimiento, o que esa certeza, esa noción de que había una puerta para poder estar allí parado para, a ver cuando se abra, me meto, pues, ¿verdad? Estaba y sigue estando. Entonces, eso es, eso es totalmente metafísico. Metafísica trabaja mucho con el, la noción, con los sentimientos, con el entendimiento de que algo está pasando, mientras nosotros estamos aquí sentados, aparentemente hablando sobre algo. Entonces, esa puerta dorada, diríamos entonces, ¿qué es la presencia? Es el portal de acceso a tu propia vida, a tu propio bienestar. Todo lo bueno que ha venido a tu vida, ha venido por esa puerta dorada. Llámese familia, amigos, cumpleaños, gustos, placeres, todo lo lindo de tu vida ha venido a través de esa presencia. O sea, siempre ha venido desde lo superior, porque las cosas lindas de la vida siempre entran, digámoslo así, por esa puerta grande y son cosas auténticas para ti. Y en este caso, toda la discordia, toda la negatividad siempre ha entrado por las laterales, por abajo, por un lado, por el otro. ¿Me entienden? Entonces, es así cuando uno dice, ¿sabes qué? Todo lo bueno de la vida, yo lo reconozco en esa presencia de vida. Para empezar, me dio la vida, de gratis. Y todavía hay gente que se queja de la vida. Si la recibiste gratis, ¿por qué te quejas? Ni que hubieras pagado. Yo pagué unos buenos dólares por esta vida, entonces tengo derecho a quejarte. Si hubieras pagado, tienes todo el derecho de acudir a atención a clientes de la vida, y que te devuelvan tu dinero. Pero si no pagaste nada por estar aquí, estás en un viaje gratis, viajando en un planeta, comiendo diario, respirando aire, recibiendo sol, vistiendo, viviendo y demás. Eso es indiscutiblemente que estás aquí de gratis. El agua, la luz, el aire no se cobra, menos que te lo hagan para llegar a tu casa, ¿verdad? Menos que sea. Pero el gran asunto es que, en sí, todo el regalo de tu vida viene a través de tu presencia. Y por tanto, todo lo que tú ocupes verdadero de la vida superior, todo el deseo de tu corazón, es para que tú lo hables con tu presencia y se lo digas. Y entonces, es por eso que hacemos oración científica en Metafísica. Tú le hablas a tu vida y dices, amada presencia de vida, revelame mi paz, revelame el amor, muéstrame dónde se encuentra la provisión, muéstrame mi salud perfecta, muéstrame los medios para mi curación. Y entonces, ahora sí, van a venir medios para tu prosperidad, para tu amor, para que se exprese tu salud. Pero fueron respuesta a esa vida. ¿Vamos bien hasta acá? El error es que muchas veces empezamos hacia afuera. Entonces, digo, voy a ir con el médico para que entonces me pruebe, me haga un examen y luego voy a ir con el otro y luego voy a ir así y vas saltando de un lado al otro cuando el primer botón o la primera puerta que debiste haber tocado es la puerta de tu propia presencia de vida. Entonces, esa presencia es el yo soy dentro de nosotros que está conectado todo el tiempo. De acuerdo a cuánto pienses en él, se acerca o se mantiene en la parte más alta. 30 metros de altura cuando mucho y 3 metros cuando más cercano esa presencia. Y esa presencia te da conexión divina, te da conexión con las ideas, con seguridad, con paz, con el plano llamado crístico. La pregunta es, ¿qué harás con esa presencia? Cuando tú conoces que existe esta presencia de vida, entonces tú puedes decidir hacia dónde va a ir. Cuando no la has usado, esa presencia te ha dado, dado, dado y es como que sea esa energía desperdiciado. Pero cuando tú dices definidamente hacia dónde va a ir esa energía, entonces empieza a tener un canal. Si tú todos los días te levantas y decretas tu provisión divina, tú mandas tu energía, tu interés, es como si tú regaras en tu jardín de la vida las plantitas de la provisión divina. Tú le estás poniendo interés. La provisión es lo primero que hay que decretar en metafísica, porque si tú estás a salvo, digamos así, con tu provisión y demás, te vas a poder dedicar a metafísica muy buen rato, te la vas a pasar muy bien. Y los decretos de provisión son los que más rápido actúan. Es importante por eso que los trabajen. Es muy sencillo, ¿verdad? Ya empezamos a ver el sentimiento de provisión. Algo para todavía activarlo más es el mudra. Mudra es una posición de las manos y del cuerpo que te hacen conectar con ciertas vibraciones. El mudra de la meditación es así, juntando las manos como en un ochito, juntando así. Esto te ayuda a concentrarte y meditar. El mudra de la sanación es como el del reiki, es con la mano así izquierda hacia arriba y la mano derecha proyectando hacia donde quieres sanar. Y en este caso, la mano derecha proyecta y la mano izquierda recibe. Así como si se estuviera en una bandeja. Hay un curso completo de reiki, de la metafísica. Y el mudra de la provisión es tus manos así como recibiendo, pero como contando dinero. Frotando el dedo gordo con los dedos flaquitos, ¿verdad? ¿Qué le dice el dedo gordito a los flaquitos? Pa' todas hay, pa' todas hay. Como si contaras dinero. Entonces, ya lo tienen, ¿verdad? Pueden entonces, ahora sí, primero el pensamiento, visualícense prósperos. ¿Ya lo tienen? Visualicen su cuadro mental que están contando dinero. Ahora recurran a su memoria táctil y sientan esa textura de esos billetes que van pasando. Recurran a su memoria auditiva y escuchen cómo ese dinero suena. Ahora sientan el peso de ese dinero en sus manos. Sientan los contantes y sonantes. Sientan el olor. Recurran al olor y sientan cómo huele ese dinero. Y ahora es que pueden decretar. Yo soy invocando. Yo soy invocando. La provisión divina. La provisión divina. Yo soy provisión divina. Yo soy provisión divina. Gracias Padre. Gracias Padre. Que así es. Que así es. Y luego suelten sus manitas. Y sientan, ¿qué sienten en sus manitas? ¿Se siente, verdad, que pica? ¿Verdad? Así, porque se queda activo, ¿verdad? Dicen que cuando te da comezón en las manos, vas a recibir dinero. Y si no sientes comezón, pues haz que te dé comezón, ¿verdad? Pero ese tratamiento no me crean. Practíquenlo todos los días en las mañanas, sobre todo, porque todos los días tenemos cuántas cosas que pagar. Al menos unas 10. O sea, si les va bien, ¿verdad? Entonces, para todo se ocupa dinero. Para estacionarte en un semáforo, necesitas dinero para la gente que está en el semáforo ahí pidiendo. Entonces, exactamente, o sea, tienes que estar provisto por adelantado y con esa fibra. Y a través de eso es que viene el sentimiento, yo pago, yo doy esto. Perdón, yo pensé que lo primero que teníamos que pedir era la protección. Gracias. Pensé que lo primero que teníamos que invocar en la mañana era la protección. Una vez que estaba protegido, ya empezaba con mis demás decretos. Ah, ya. Con vocación de rayos. Sí, ya sabes, el orden de los factores no altera el producto. Entonces, tú te haces tu decreto de provisión y luego protección, ¿verdad? Para que nadie te lo quite la provisión. Exacto. Yo empiezo con la llama trina. Muy bien. Empiezo con el azul, luego el rosa, luego el amarillo. Pido que se active en mí la llama trina, me voy con la azul y la verdad, me faltaba día a día provisión, lo voy a empezar a hacer. Exacto, es importantísimo. ¿Por qué? Porque les tengo que decir que el temor económico es por donde más el ser humano ha sufrido y por donde menos se ha sentido, ha sentido paz, fe, amor y demás. Y es la razón por la cual la gente vive allí luchando por la vida. Entonces, ustedes no tienen por qué estar luchando si conocen estas cosas y saben cómo activarlas y algo empieza a suceder en ese respecto con ustedes, en esa conexión. Pero es vital, todo estudiante de metafísica tiene que estar provisto. Ustedes tienen que estar felices, provistos, listos siempre para poder dedicarse a lo que ustedes quieren hacer, etc. Y es un trabajo diario, es justo un trabajo de interés. Si tú le pones interés a tu provisión, eso va a empezar a trabajar. Si tú le pones interés a tu salud, va a venir. Al contrario, no le hemos puesto interés a nuestra salud y por eso hemos vivido situaciones o apariencias de salud. No le hemos puesto interés a nuestra provisión, sobre todo por eso que decían que el dinero, si tenías dinero eras malo, que si tenías dinero no eras honrado. No, al contrario, una forma de expresar a Dios en este mundo es la provisión. Dios es provisión y riqueza. Y tú siendo rico y próspero, tú expresas a Dios dignamente acá. Es la parte más material, ¿no? Sí, por supuesto. Es física. Exacto. Y por eso es donde más rápido se expresa. Ustedes hacen estos decretos de provisión y eso empieza a activarse luego, luego. ¿Me entiendes? Eso actúa luego, luego y eso te empieza a dar confianza y te empieza a encarrilar. Entonces, el tratamiento es muy sencillito, ¿vieron? Visualizar y decretar yo soy provisión divina. Gracias, padre. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, yo alguna vez escuché una actividad que decía que lo primero que tendríamos que hacer fue la referencia al activar el rayo violeta y después ya de protección, provisión, salud, pero primero el rayo violeta. ¿No importa? Sí, no, no importa. El orden de los factores no altera el producto. Pero sí, tres veces así. Pero creo que escuchaste mal, porque yo siempre recomiendo que cuando se levanten, vayan al baño. Pues sí, ahí vas a estar haciendo llama violeta aguantándote. Pero son tres mil. ¿Eso? No, sí. Ah, tan fácil. No, pues si ya te lo tienes resuelto, pues no tienes que aguantar mucho. Entonces ahí está, ¿verdad? Él, cada uno de nosotros tiene esa propia vida y por libre albedrío nos es dada la posibilidad de decidir qué actitud queremos tomar en nuestro día a día. El libre albedrío es nuestra actitud ante las cosas. Por eso, metafísica lo que ofrece es justamente una actitud positiva, entrona hacia adelante y demás, porque es la actitud equilibrada, digámoslo así, para afrontar el día a día y poder ir subsanando toda cuestión. Entonces verifica estas dos cosas. ¿Tienes un motivo correcto? Un motivo correcto es que no sea, ah, quiero tener dinero para que mi compadre vea que sí puedo. O para que demostrar, ¿verdad? Para callarle la boca al otro. O para, no, es un motivo correcto no. Porque dicen que debo de hacer esto. No, no es un motivo correcto. Tú estás del exterior. Un motivo correcto debe ser un motivo de tu corazón. Tú comprometerte con tu prosperidad. Es un motivo correcto. Tú tienes que expresar tu prosperidad y comprometerte con vivir prosperamente es un motivo correcto. Expresar a Dios en este mundo es un motivo correcto. Yo tengo que ser un buen expresión de la vida superior de mi yo soy en este mundo. Un motivo correcto. Y número dos, ¿tus deseos y sentimientos son constructivos? Tú dices, ah, voy a trabajar en esta empresa, voy a hacer esto, vamos a emprender esto, vamos a visitar a tales personas que ocupan, voy a platicarles de cosas lindas a mis amigos, etcétera, etcétera. Si es constructivo y si tú tienes un motivo correcto, no hay nada que te impida tu provisión. Pero tú tienes que tener interés mental, emocional, físico y de acción en esa provisión. Entonces, ya hiciste tu tratamiento, ya visualizaste, ya sentiste el dinero, ya lo decretaste. Ahora solamente falta actuar prosperamente. Entonces, cuando te salgas de aquí, de esta charla, le invitas los taquitos aquí en... ¿Cómo se llama el lugar de tacos? Don Pastor. Don Pastor. Te vas a Don Pastor, te subes al metro y al final le dices, yo pago. Entonces, ya estás pensando, sintiendo, decretando y actuando. Así le invitas un bolillo a alguien, así compres un racimo de plátano, ¿sí se dice racimo de plátano? Sí, sí, sí. Y repartas ahí un plátano a las personas. Es una actitud de un ser próspero. Les he contado la historia a mi padrino, él es un ser muy próspero. Y él se sale todas las mañanas al mercado, vivió mucho tiempo aquí en Puebla, en Cholula. Y se salía al mercado de Cholula a comprar pápalo, pan, queso, todas las cosas. Pero se levantaba a las 5 de la mañana. A las 7 que se iba levantando la raza ahí en las 8, él ya tenía el desayuno allí. De panes, de cosas básicas, si ustedes quieren ver. Pero resuelto, ¿me entienden? Por adelantado. Bueno, entonces, él a mí me ha enseñado muchísimas cosas que tienen que ver, o he comprobado muchas cosas que tienen que ver con esta cuestión. La generosidad. ¿Quién se puede permitir ser generoso? Todos. ¿Quién tiene? ¿Y quién tiene? Todos. Todos tenemos algo. Sí. ¿No hay ninguna persona que no pueda darle algo a alguien más? Román, yo quiero compartir algo. Cuéntame. Compártemelo, pues. En algún momento, creo que traía como una, o traíamos una situación, mi esposo y yo ahí como complicada. Entonces, despierto y yo pienso, justo por este tema que tú comentabas, ¿no? Que hay que conectar con nuestro ser interior y con el corazón y demás. Entonces, yo decía, pues son un montón de decretos los que tengo que hacer hoy, ¿no? Y me quedé sentada en la cama. Este, voy a ir viendo mi chancla, ¿no? No, me quedé sentada en la cama y decía, o sea, ¿por dónde empiezo? Entonces, cerré los ojos y yo decía, Dios mío, muéstrame. Y empecé como a meditar hacia mi interior. Y después, bueno, me salió un decreto, que la verdad ni lo pensé. Simplemente dije, yo vivo como Dios vive y Dios vive en la perfección. Gracias, Padre. No sé cuántas veces lo repetí, la verdad. Pero entonces ya salimos de la casa y vengo manejando y me dice mi esposo, oye, es que hay que hacer varias cosas, no sé qué, y no sé por dónde. Le compartí el decreto. Le dije, si crees que resuena contigo, hazlo de aquí al lugar a donde vamos. Y de verdad fue como súper bonito porque cuando llegamos al lugar a donde íbamos, todo se acomodó de una manera perfecta. El dinero cayó en la cuenta bancaria, todo se acomodó muy bien. Y tuvimos un día maravilloso. Sin tanto pensarlo, como que te llega la información. Sí, por supuesto. Uno cuando está en eso, uno no puede escatimar. Porque aparte te viene el dinero y tienes por delante el compromiso. O sea, te viene el dinero justamente para que tú lo ocupes. El error sería, ah, me voy a detener porque si pago me voy a quedar sin dinero. Entonces es temor. No, tú suelta, tú afloja. Lo que venga, paga, cubre. Esto, sal. Este dice, ah, me alcanza esto para plátanos. Va plátanos para la raza, para la banda. Y entonces empieza a funcionar eso. Entras en la dinámica de la prosperidad. Imagínate un día así, al otro también, al otro también, al otro también. Eso empieza a acrecentarse de una forma muy tremenda. Pero el asunto es justamente ponerse en ese primer paso y mantenerse. Mantenerse en todo este trabajito interior. Entonces todo lo que tú ocupes tienes que dar el primer paso en algún momento. Y eso va creciendo así como por metros cuadrados y luego metros cúbicos. Y si tú, por ejemplo, tienes un departamento, un cubito, a veces empezamos viviendo en un cubito, pero tú lo limpias bien, lo atiendes bien, estás atento de eso, mantienes tu actitud positiva, la vida te lo duplica y te da dos. Y luego tú sigues haciendo bien tu trabajo, tratas de remodelar, tener bien pintadito, algún desperfecto, lo mantienes, la vida te lo multiplica y te da ocho. Y luego doce y veinticuatro, o sea, eso se va creciendo y es energéticamente. Ustedes saben que nuestro presupuesto energético se actualiza cada año. Entonces la vida, la historia de los talentos de Jesús no era un cuentito para divertirnos. Era que cada año con lo que tú hagas, con tu vida, si lo haces constructivo, la vida dice, este puede administrar más, este puede ser más generoso, este ya demostró que puede hacer esto. Y cada año se te da más presupuesto, más presupuesto, si tú pones a dominar eso. Es la historia del Señor, ¿verdad? Que deja los talentos con los hombres y entonces regresa después de un tiempo y cada uno hizo algo distinto. El que lo guardó, pues dijo, quítenle todo esto y dice, porque aquel que no tiene se le quitará lo poquito que tiene y aquel que tiene se le dará más. Es fuertísimo, pero es en realidad como funcionan estas cosas. Es un presupuesto energético. Entonces hay que ir haciendo camino, pero es un camino certero. Si tú das un paso, tú cuidas bien ese cuadrito y demás, ya por derecho de conciencia tú dominas ese cuadrito. Dos cuadritos, tres, dos cubitos y se te va creciendo tu conciencia y son pasos certeros. No es nada de chiripazo. Por eso decimos que es más importante la conciencia de prosperidad que la prosperidad en sí misma. Porque la conciencia de prosperidad, tú la asientas en ti. Tú ya vives en tu yo soy prosperidad. Y una prosperidad que te venga una lana de pronto y tú sientas que eso es prosperidad, pues no, porque esa lana la ocupas y se va. Pero tu conciencia se queda contigo y va contigo a donde quiera que vayas. Si tú lo haces muy bien aquí en Puebla, la vida te va a mandar, digan, un lugar donde cueste lana las cosas, Dubái, por ejemplo. Y te vas a liberar bien en Dubái o en Londres, en los sitios donde ocupes. ¿Por qué? Por tu trabajo de la conciencia. Y tu conciencia es el superior, es el yo soy. Había una mano levantada. Bueno, yo quería compartirlo con todos, que es muy cierto, ¿no? Cuando...